hola que tal amigos mi nombre es cartoncatube y hoy día les vengo a decir que como si se acuerdan o les dije en un vídeo que está por o tienen que bajar mucho para encontrarlo que les dije que iba a ser algo así como parecido a germán a germán a germán y germán garmania entonces bueno aquí está la primera palabra y bueno les voy a dejar que elijan usted cuál va a ser el siguiente tema pero no sé hablar no sé hablar así que el tema de hoy será la música así que dentro vídeo la música lo que nuestro papá siempre nos quiere enseñar y bueno hay varios artistas de música que algunos son una joyita mientras que otros son son caca pero bueno está mal crack y también los cuatro cuartos no muy conocidos creo y muchos y muchos más casi todos son youtubers que estoy hablando bueno casi todos son cantantes que alguno vean en este vídeo pero si son puros vídeos musicales tú cállate hoy que hace calor bueno también a veces hay músicas felices como de machine music músicas tristes músicas de creídos como el de soy el niño más bonito ese es o sea ese es el peor musical bueno también hay músicas que por ejemplo ustedes han visto Pennywise esa donde a veces como que crees que algo se está acercando a ti esa donde no sé imitar no sé imitarlo también pero bueno el chiste es que te da así como y después te haces tu pie en los pantalones y el doctor te receta dormir en el baño pero bueno fuiste tú el que compró las entradas así que no salgas corriendo bueno la música se puede aprender aprender de dos formas como los músicos que son que tocan canciones como mycrack pero tienen que saber que para que saliera la versión definitiva tuvieron que hacer como 55 pruebas más algunas con errores y también peor si es con letra o sea el mismo mycrack lo dijo son argentinos 100% hasta el mismo mycrack lo dijo en uno de sus bueno lo comentó casi mucho pero los que demás están atentos no tan corto como yo porque yo no tengo facebook porque soy niño maldito covid bueno que tiene que ver el covid en eso pero bueno el chiste es que lo que pasa es que le costaba mucho poner también las plantillas para las letras y dijo que le costaba un carajo pero bueno lo que pasa es que la segunda manera es que dices que libro usaré para aprender bueno tocar bien las flautas pero por ejemplo a mi pie pero por ejemplo otras cosas como tocar el tambor a mí me salía mejor pero cada uno tiene sus gustos musicales existe el rock el pop el jazz el clásico el para dormir el feliz el de susto el de para enojarse como el de niño más bonito te odio por si acaso el que hizo ese video y muchas más algunas que dan asco acabo de decir todos los sentimientos de inside out pero bueno lo que pasa es que literalmente todos tenemos no solo un gusto de música bueno tu que no tienes sentimientos el si pero por ejemplo otras personas como por ejemplo yo yo tengo otros varios gustos musicales por ejemplo tu pones música como lenta y ya me perdiste como a mí no sé quién creó ese estilo de música pregunta deja aquí abajo en los comentarios si el señor youtube te lo deja lo que vas a tener que hacer es lo siguiente tienes que decirme cuáles son tus tres gustos musicales así los modos si es con lentitud o rapidez y si no tienes tres entonces dos y si no tienes dos entonces uno y si no tienes entonces ve a ver otro de mis videos así que bueno espero que les haya gustado así como parodias a Germán pero bueno las voy a hacer así como a mi estilo voy a armar un poquito pero bueno ah y no olvides dejar tu like suscribirte y comparte este video con amigos si te ha gustado puedes ver otros videos que salirán mañana puede ser pero eso adiós cracks vamos a ver a ver a ver a ver a ver ¡Gracias!